...cargado que nunca. Sí, eso creo yo, que va a ser mejor que la vez pasada. Estás jovencito, yo te veo así, pero... No, chara. Te he visto así, eh, eh, ¿te asientas el pacito de comer? Eh, eh, eh. Madame. Mi madre, porque ella lo dijo. Regresamos. No, broma, no te pasa. Regresamos, chuca. Ilusionada, felices. Un montón de posibilidades se abren, pues. ¿Cuántos personajes pueden entrar? ¿Cuántas cosas pueden ocurrir? ¿Pero cómo te sentiste a regresar nuevamente al ver a esta gente que en realidad son una familia? Sí. Mira, como si... ¿Es como si no querían pasar? Sí, realmente. Qué cosa, pero así es. Era un pausa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? Ya estábamos, ya estábamos, sí. Y ahora venir y arrancar el inicio de la temporada de Mundo para Paisajes Hermosos. Precioso, este hotel. Este lugar es precioso, pues. Reload, más recargado que nunca. Sí, eso creo yo, que va a ser mejor que la vez pasada. Muchas sorpresas que van a usarle a la gente, definitivamente sí. Los esperamos, vuelva. Regresa al fondo y sitio. ¿Cómo te sientes, Adolfo? De que ya, ahora sí, ya arrancaron las grabaciones. ¿Qué te voy a explicar? Yo ahorita tengo un cartelera... No un cartelera, sino dos ofrecimientos de dos películas. Pero ya el cuerpo no me da mucho, Lompón. Estás jovencito, yo te veo así, pero... Muchas gracias. Te he visto así, eh, eh, ¿te asientas en el pancito de comer? Eh, eh, eh. Ya viste, como que no estás activado. Está cargando. Y yo acepté venir acá a ocho años que había estado en el fondo y sitio. Faltaba algo con... Ah, perdón. Sí, perdón. Ya, perdón. Que nada. Esperemos, no sabemos, no sabemos qué va a pasar. Todavía no se sabe, todavía no se sabe. Lo único que sabemos es que arranca el fondo y sitio. Pero yo no me entrego fácilmente tampoco. ¿Seguro? Seguro, no sé, seguro. Ya no me queda otra que seguir adelante, hermano. A darle. A darle con fuerza y... El que persigue la consigue, dice, ¿no? El que persigue la consigue. Claro. El que persigue la consigue. ¡Gracias!